¿Ahora sí se despidió del campeonato Boca? Perdóname, no te escucho. ¿Ahora sí se despidió del campeonato Boca? Creo que, no sé cómo salió Juve. ¿Está ganando en el entretiempo? Sí, es muy difícil, la verdad que creo que... Más que nada también por juego, por lo que venimos padeciendo, creo que sí, estamos lejos. ¿El problema son las lesiones? ¿A eso te referís con lo que vienen padeciendo? ¿Son las lesiones? ¿A eso te referís? Puede ser una de las causas, pero nosotros tenemos que mejorar. Lo digo a nosotros individualmente, cada uno de nosotros. Boca no puede estar sin ganar. Tiene que ganar campeonatos, para permanecer acá en Boca hay que ganar. Esa es opinión personal, lo tengo diciendo hace rato. Tenemos que seguir mejorando, hay que darle más cosas a este club. Bueno, Arsenal le acaba de empatar a Newell's, igual falta todo el segundo tiempo. Pero pareció hoy también que no se revelaban los jugadores de Boca ante la derrota, que faltó algo. No, creo que nos superaron. En la realidad no le encontramos la vuelta nunca. Nos superaron, marcaron el momento justo, fueron superiores. Nosotros no hicimos el partido, obviamente, que queríamos hacer. Gracias.